¡Buenos días niños! ¡Feliz miércoles! ¡Vamos ya es miércoles! Y vamos a seguir escribiendo sobre cosas que nos gustan. ¿Qué te gusta? Ya escribimos sobre la comida que nos gusta. A Miguel le gusta la pizza de peperoni con carne. Ya escribimos también sobre a qué lugar nos gusta ir. Y a Bocanegra le gusta ir al cine. ¿Recuerdan? Hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. O vamos a hacer otra cosa que también nos gusta. ¿Qué te gusta a ti? ¿Y qué nos gusta a todos? A todos algo nos gusta. Cualquier cosa que ustedes encuentren que les gusta, ustedes pueden escribir sobre eso. Muy bien niños. Hoy, hoy es octubre 7 del año 2020. Es miércoles. Estoy un poco tarde haciendo estos videos porque, la verdad, hemos tenido mucho trabajo y hemos escrito bastante. Y ustedes han escrito bastante. Entonces, hoy nuestro tema es, ¿qué deporte, qué juego te gusta? ¿Qué te gusta jugar? ¿Qué deporte te gusta hacer? Tengo un niño que me dice, maestro, a mí me gusta mucho el soccer. Me gusta mucho jugar fútbol. Soccer le decimos aquí en Estados Unidos. En muchos países de nuestros países, por ejemplo, en mi país que es Colombia, allá decimos simplemente fútbol. Allá es fútbol. Y es el deporte que a mí me gusta también. Entonces, yo voy a escribir sobre el fútbol, sobre el deporte, sobre el juego que a mí me gusta. Y que cuando yo estuve joven, yo practiqué. Y la verdad, la verdad, no era malo. Yo era más o menos, era más o menos bueno jugando soccer. Me gustaba, ahora pues ya no juego hace mucho tiempo que no juego, pero me gustaba el fútbol, nuestro fútbol. Aquí lo llamamos soccer, pero allá lo llamamos fútbol. Entonces, es el deporte que a mí me gusta, el fútbol. Entonces, vamos a escribir hoy sobre deporte. ¿Cuál es el deporte que te gusta? ¿Qué deporte te gusta jugar? Pues yo no sé, de pronto, algunos dicen, no, a mí me gusta jugar con carros. Ah, ok, está bien. O las niñas me dicen, no maestro, es que a mí me gusta más, por ejemplo, correr. El deporte del atletismo. ¡Perfecto! Lo que a ustedes les guste. ¿Sí? No, pero es que a mí me gusta más ir al parque a columpiarme en los columpios. Claro que sí, eso, todo eso nos sirve. Pero cuando usted preguntó por juego, maestro, a mí me gusta jugar con el perro. Bien. Esos son juegos. Y eso es lo que nos gusta. Pues hagámoslo. A mí me gusta el juego del fútbol, entonces voy a escribir sobre el fútbol. Así que, ¿qué te gusta? Vamos a arrancar hoy con nuestro deporte, nuestro juego favorito. Entonces, yo voy a escribir una o dos oraciones, les muestro cómo escribimos, todo lo que ya sabemos. Y con dos oraciones hacemos una historia pequeñita. Y esa historia tiene personajes. Y esa historia tiene escenario. ¿De acuerdo? Personajes son las personas o los animales que participan en la historia. Y el escenario es dónde ocurre la historia, el lugar, el sitio. El escenario es un lugar. Entonces, vámonos con escritura creativa. Vamos a hablar hoy del deporte que nos gusta. Porque estamos hablando de cosas que nos gustan. ¿Qué te gusta? Vamos a escribir. Entonces, mi título para toda la semana es ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y recuerden que es una pregunta, ¿cierto? Entonces, lleva signo de pregunta al final. Y en español también lleva signo de pregunta. Al iniciar la pregunta, lleva nuestro signo de pregunta. ¿Qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta? Pues entonces vamos a escribir hoy sobre nuestro deporte favorito. Y nuestro deporte favorito es el mío, perdón, perdón. Mi deporte favorito es el fútbol. Entonces, voy a empezar aquí, donde empiezo siempre a escribir. Y voy a empezar con una letra mayúscula. Mayúscula. Yo. Yo. Mire cómo empiezo con una letra mayúscula. Ya escribí la primera palabra, que es una palabra de alta frecuencia. Dejo un espacio para escribir mis siguientes palabras. Yo. Juego. Yo juego. A ver. Fútbol. Otro espacio, ¿no? Fút. Fútbol. Fútbol. Yo juego fútbol. Aquí ya no puedo seguir escribiendo, así que hago la rayita. Bajo. Y continúo escribiendo aquí. A la izquierda. Yo juego fútbol. A ver. Ustedes leen. Yo escribo. Y ustedes leen. En. Otro espacio. Otra palabra. Otra palabra. En. El. Leen aquí. Esta palabra me gusta. Pa. Pa. Miren esta letra. No se olviden. La Q. En el parque. Yo juego fútbol. En el parque. Con. 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 O aquí. Con. Sigo acá, ¿no? La rayita. Bajo. Y sigo acá. Donde debo seguir. Con. Yo. Juego. Fútbol. En el parque. Con. Mi. Mira, estás calladita. Con. I. J. Con mi hijo. Yo juego fútbol. 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 En el parque. Con. Mi hijo. Aquí. Pongo un punto. Después del punto. Siempre sigo con una mayúscula. Es como si empezara de nuevo a escribir. Y el punto yo puedo hacer aquí. Seguir acá. O puedo dejar acá. Y venir acá. El punto puede ser punto. Seguido. Cuando es punto seguido. Entonces yo sigo acá. Y si es punto aparte. Decimos punto aparte. Porque dejamos esto acá. Y seguimos aquí aparte. Entonces vamos a hacerlo aquí punto seguido. Yo juego fútbol en el parque con mi hijo. Con mi hijo. ¿Ves? Sigo con una letra mayúscula. Mayúscula porque ya tengo punto. Yo la debía haber hecho más grande. Nos. Nos. En otro espacio. No sé si escribir aquí. Bueno, alcanzo a escribir un par de letras. Nos. Gus. Nos. Nos gusta. Nos. 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 Nos gusta. Nos. 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 Nos gusta compartir. ¿Qué es compartir? Compartir es estar juntos. Hacer la misma actividad. Compartir es estar los dos haciendo la misma actividad. ¿Cuál es la actividad? Jugar fútbol. Nos. Nos gusta compartir. A ver. No. No. No es. Wow. No es. Yo creo que tengo que arreglar la cámara porque ya estoy bajando mucho. No es. Nos gusta compartir. No es. A ver. Bajemos la cámara un poquito. Ahí. Para que podamos ver bien lo que estamos escribiendo. Yo estoy escribiendo harto hoy. Porque es que ya podemos escribir dos oraciones. Nos gusta compartir nuestro. Nuestro. No es. Nuestro. Nuestro. Nos gusta compartir nuestro. A ver esta palabra, niños. Leanla que esto es vocabulario. Oye vocabulario. De. Deporte. Deporte. El fútbol es un deporte. Nuestro deporte. Y aquí vamos a crear la última palabra. Fa. Vo. Ti. To. Favorito. Punto. Terminé. Bien. Ahí tengo ya mis dos oraciones. Mi historia pequeñita. Sobre. Que te gusta. Sobre el deporte que me gusta. Porque hoy nuestro tema es el deporte. Juegos. No importa que sea jugar con el perro. Lo importante es que hacemos deporte. Entonces. Tengo dos. Dos oraciones. Que empiezan acá. Yo juego fútbol. En el parque. Con mi hijo. Nos gusta. Compartir. Nuestro deporte. Favorito. Ok, niños. Hoy. La verdad. Vamos a unir todo. En una sola cosa. En una sola cosa. Vamos a unir también. Ustedes leen. Porque aquí les tocó leer aquí. Y hay más de diez palabras, ¿cierto? Déjenme arreglar la cámara. Porque ya terminamos escritura. Y vamos con. Ustedes leen. A ver. Vamos a leer, niños. Estas son sus palabras para leer hoy. Vamos a leer toda la historia. Que. A ver, le damos. Que. Te. Gusta. Es pregunta. ¿Qué te gusta? Entonces respondo. Yo juego fútbol en el parque con mi hijo. Nos. Nos. Gusta. Nos gusta. Compartir. Compartir. Esa palabra está larga. Léanla ustedes. Porque esto es. Ustedes leen. Compartir. Nuestro. Deporte. Favorito. Mire cuántas palabras no leyeron ustedes hoy. Contémosla. Una. Dos. Tres. El título. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Y ahí hay un punto. Ahí terminamos. Doce. Pero sigamos contando. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. ¡Wow, niños! Yo como que escribí mucho. Imagínense. Dieciocho. Dieciocho palabras leyeron hoy. Es que hoy estoy haciendo todo, todo junto. Escritura. Ustedes leen. Vocabulario. Miren las palabras que yo quiero que ustedes conozcan para que sepan qué significan. Miren estas palabras. Por ejemplo. Fútbol. Ustedes saben qué es. Es un deporte. Que jugamos con un balón y que le damos con el pie. Parque. Pues ustedes saben. Es en un lugar donde vamos a jugar. Nos gusta compartir. Nos gusta compartir. Esta palabra compartir es que nosotros, mi hijo y yo, pasamos tiempo juntos. Disfrutamos haciendo las mismas cosas. Compartimos una actividad. Sí. Cuando ustedes vienen a la escuela, todos compartimos el día. Compartimos el día. Estamos todos juntos haciendo la misma cosa. Estudiando. Compartir. Ustedes comparten con sus mamás. Comparten con sus papás. Comparten muchas cosas. Comparten la comida. Comparten el tiempo. Comparten los juegos. Todo es compartir. Es cuando hacemos las cosas juntos. Compartir. Nuestro deporte. Deporte es un juego que nos gusta. ¿Sí? No importa que se haga jugar con el perro. Ahí hay un deporte. Correr. Correr es un deporte. Y con el perro se corre mucho. Y favorito. Los favoritos nuestros son los que más nos gusta. Algo que es mi favorito. Oh, es lo que más me gusta. Mi juguete favorito. Es el juguete que más me gusta. Nah, yo no tengo favoritos. Para mí, todos mis estudiantes son mis estudiantes favoritos. Los que trabajan a veces. Uy, como que me gusta. Sí, pero todos son mis estudiantes favoritos. ¿Sí? Mi marcador favorito es el azul. Miren, es el que más uso. Mi marcador favorito, el que más me gusta, el azul. ¿Sí? Después del azul, me gusta el rojo. Y después vienen otros. Eh, mi comida favorita, la pizza. Es la que más me gusta. En fin. Hoy estamos haciendo todo junto. Y como estamos haciendo todo junto, entonces encontremos aquí las palabras de alta frecuencia. Practiquemos eso. Palabras de alta frecuencia, miren. Tenemos aquí. Una. Yo. Juego, fútbol. N de otra. Dos. Él. Tres. Con. Cuatro palabras de alta frecuencia. Mi. Miren. Mi. Nos. Otra palabra de alta frecuencia. Se dan cuenta que aparecen en todas partes. Esas palabras aparecen en todas partes. Nos gusta compartir nuestro deporte favorito. Y eso que gusta, como que también es, es una palabra de alta frecuencia porque la estamos viendo muy seguido. Pero miren. Yo. En. Él. Con. Mi. Nos. Palabras de alta frecuencia. Entonces niños, miren. Ya hicimos escritura. Ya hicimos. Ustedes leen. Ya hicimos palabras de alta frecuencia. Y ¿saben qué vamos a hacer ahora con esto mismo también? Personajes. Y escenario. Esta es una historia. Se la voy a leer de nuevo. Yo juego fútbol en el parque con mi hijo. Nos gusta compartir nuestro deporte favorito. Personajes. ¿Cuáles son los personajes? Voy a colocarlo aquí. Aquí bajito. Personajes. Personajes. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Yo creo que ustedes ya saben. Pero por supuesto. Ya deben saber cuáles son los personajes. Vamos a colocarlos allí. Personajes. Vamos a acercar la cámara para que vea bien lo que escribimos. Personajes. ¿Cuáles son los personajes de la historia? Aquí dice yo. ¿Quién es yo? Bocanegra. Yo. Con mi hijo. El hijo. Bocanegra y el hijo. Esos son los personajes. Les voy a colocarlo aquí. Ah, con mi color favorito que es el azul. Personajes. Entonces aquí están. Bocanegra. Bocanegra. Y el hijo. Hijo. Bocanegra y el hijo. Y aquí. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario de la historia? Vamos a colocarlo aquí abajito para que ustedes la vean. Escenario. Escenario es un lugar. Un sitio. Yo juego fútbol en el parque. En el parque. Este es el escenario. El sitio donde se realiza la historia. ¿En dónde se realiza la historia? En el parque. Con mi hijo. Nos gusta compartir nuestro deporte favorito. Eso es otra cosa. Pero mire el escenario. El escenario es el parque. Entonces coloquémonos aquí. El escenario. El parque. Parque. El parque. Miren. Muy bien. Entonces miren. En un solo video hoy. Estamos teniendo lectura. Y casi que lectura en voz alta. Lectura. Ustedes leen. Palabra de alta frecuencia. Personajes y escenario. Wow. Vamos teniendo muchas cosas en una sola cosa. Ahí tenemos todo. Lectura en voz alta. Ustedes leen. Palabras de alta frecuencia. Personajes y escenario. Y que nos falta más. Oh. Nos falta. Ciencias. Pero para ciencias vamos a dedicar. Otra parte. Vamos a hacer. Otro videito. Cortico. Para ciencias. Porque hoy vamos a estudiar otro movimiento. Que lo vemos aquí en el fútbol. Hoy vamos a estudiar otro tipo de movimiento. Entonces. Este video estuvo más largo. Pero es uno solo. No van a ser cuatro. En uno solo hicimos cuatro. Entonces niños. Tómense un descanso. Vayan. Tomen agua. Descansen. Y dentro de un rato vuelvan. Y miran el video de ciencias. ¿Les parece? Mire. Aquí nada más hicimos cuatro videos. En uno. Hoy está así. Cortico. Y sustancia. Entonces. Nos vemos en un momentito. Ahí está toda la historia. La que escribimos. La que leímos. Buscamos palabras de alta frecuencia. Hicimos personajes. Hicimos vocabulario. Hicimos escenario. Hicimos de todo. Nos vemos en ciencias en un momento. Hicimos de alta frecuencia. Hicimos de alta frecuencia. Gracias por ver el video.